¿Podría Arizona redefinir la seguridad fronteriza? Los votantes de Arizona decidirán si la policía estatal o local puede detener inmigrantes no autorizados. Estamos ante un cambio decisivo en la política de inmigración estatal. La reciente propuesta de Arizona ha encendido un debate acalorado sobre la seguridad fronteriza y el papel de las autoridades locales en la gestión de la inmigración. En noviembre, los votantes del estado del Gran Cañón decidirán si la policía estatal y local podrá arrestar a personas que intenten cruzar la frontera sin autorización. La legislatura de Arizona, controlada por el Partido Republicano, ha aprobado una propuesta que llevará a los votantes a decidir en las próximas elecciones si el cruce no autorizado de la frontera con México debería considerarse un delito estatal. Este movimiento sigue el veto de la gobernadora Carrie Hobbs a un proyecto de ley similar, conocido como la Ley de Invasión de la Frontera, que había generado controversia por su enfoque firme en la inmigración. La propuesta fue aprobada por un estrecho margen de 31 a 29 en la Cámara de Representantes y previamente había pasado el Senado Estatal con 16 votos a favor y 13 en contra. La iniciativa otorga a las fuerzas del orden, tanto estatales como locales, el poder de arrestar a quienes crucen la frontera sin pasar por los puertos de entrada oficiales. Además, los jueces podrían ordenar la repatriación de estas personas. Esta medida no solo se enfoca en la inmigración, sino que también propone endurecer las penas por el tráfico de fentanilo, un problema creciente en muchas comunidades. La gobernadora Hobbs ha criticado duramente esta propuesta, argumentando que es perjudicial para el Estado y no resuelve los problemas de seguridad fronteriza. Desde sus redes sociales, Hobbs afirmó, Como he dicho una y otra vez, HCR 2060 perjudicará a las empresas de Arizona, enviará puestos de trabajo fuera del Estado, hará más difícil que las fuerzas del orden hagan su trabajo y arruinará el presupuesto del Estado. No asegurará nuestra frontera. A pesar de las críticas, muchos en la comunidad conservadora ven esta medida como un paso necesario para abordar lo que consideran un sistema de inmigración roto. La propuesta no solo busca fortalecer la seguridad fronteriza, sino también incrementar las consecuencias para aquellos involucrados en el tráfico de drogas peligrosas como el fentanilo, al incluir disposiciones que permiten a algunas agencias gubernamentales acceder a bases de datos federales para verificar la elegibilidad de los no ciudadanos para recibir prestaciones. La propuesta apunta a una revisión integral del enfoque de Arizona hacia la inmigración y la seguridad. El desenlace de esta votación podría tener repercusiones significativas no solo en Arizona, sino en otros estados que observan de cerca cómo se maneja la situación. Texas, Iowa y Oklahoma ya han tomado medidas similares, indicando una posible tendencia hacia políticas más estrictas de inmigración a nivel estatal. Para mantenerse informados sobre este y otros temas importantes, y si les ha gustado este análisis, no olviden apoyarnos con un like y activar la campanita de notificaciones. Gracias por su apoyo y sigamos atentos a los acontecimientos.